Omar Govera valora más su carrera como futbolista tras castigo en Bélgica Luego de 6 meses de estar borrado del Zulte Wargame, Omar Govera rompió el silencio y confesó todo lo que vivió durante el tiempo que fue enviado a entrenar con el equipo juvenil y negó las versiones que afirmaban que su separación había sido por un tema de indisciplina Govera fue separado del primer equipo porque no deseaba renovar su contrato con el Zulte razón por la que la directiva lo envió en manera de castigo con los juveniles Mira Kike, para serte muy honesto con esos rumores de los que se hablaban que indisciplina te aseguro yo que no fue así, definitivamente no tuvo nada que ver con indisciplina y si difícil honestamente en mi cabeza estoy ahí un poco cansado la temporada ha sido muy larga, me han pasado muchas cosas tanto buenas como malas cuando las cosas no van muy bien llegan ahí algunas cosas que cambian la perspectiva y mejoran un poco ahora también con la situación de estar en el primer equipo cambió mucho, honestamente cambió drásticamente de estarme entrenando con el segundo equipo a estarme entrenando con el primer equipo es una diferencia muy grande para mí en el buen aspecto sabes a mí obviamente me conviene más estar entrenando a un nivel más alto a un ritmo más alto y bueno ahora también volviendo un poco a mi ritmo de juego bueno yo intenté portarme lo más profesional que pude incluso cuando fui enviado al segundo equipo yo hacía trabajos extras, me preparé si me tocaba irme o si me tocaba quedarme yo sabía que iba a tener la oportunidad otra vez tanto que al final mis pruebas físicas cuando retomo actividad con el primer equipo estuvieron mejor creo que si no estoy mal han sido las mejores que he tenido en estos tres años que he estado aquí en este club entonces sabes no sé por qué salió el tema de mi disciplina si lo quisieron manejar así yo te aseguro que no fue esa la razón si he tenido errores y en el pasado tal vez me llegué a equivocar en algunas cosas pero aprendí aprendí de todas y ahora también estoy intentando sacar lo positivo lo poco positivo que hay de la situación estoy intentando sacar estoy intentando aprender de eso y nada sabes yo sabía las cosas que se estaban hablando en redes también intento no meterme mucho porque es un dolor de cabeza pero la situación también me hizo ver otras cosas me hizo pensar mucho en mi futuro me hizo pensar mucho en la burbuja en la que se vive en la que vivimos los futbolistas voy a generalizar porque realmente creo que es así en la burbuja de tenerlo todo fácil cuando estás jugando de tener lo que quieres cuando estás jugando y cuando no, cuando ves que algo te complica a lo mejor porque la situación no me había pasado nunca me hizo pensar en muchas cosas me hizo valorar las cosas que tengo que tenía en su momento y bueno ahora también lo afronto con otra mentalidad Durante el pasado mercado de fichajes de invierno el Potosino tuvo algunas ofertas tanto del fútbol mexicano como de Bélgica Liga en la cual ha estado desde el 2015 cuando llegó al Royal Mouskron proveniente del segundo equipo del Porto pero al final las propuestas no llegaron a buen puerto y se mantuvo en el equipo del Zulte Waregem que tuvo un nuevo entrenador y él empezó a confiar de nueva cuenta en él para llevarlo por lo menos a la banca durante los últimos encuentros de la Liga de Bélgica Creo que sí lo pasé la suerte que tuve es que no lo mostré entonces eso me ayudó mucho a explotar aquí conmigo mismo pensar las cosas creo que si hubiera reaccionado de diferente manera la situación hubiera estado mucho peor entonces claro que te llegas a desesperar claro que te cansa la situación quieres hablar quieres quieres sacar lo que llevas dentro pero pero soy mucho de analizar las cosas soy mucho de pensarlas de recapacitar y ver las consecuencias o lo positivo que esto puede llevar entonces analicé, analicé la situación supe que lo mejor que podía hacer literalmente era trabajar empujar por mí hacer mis cosas dentro y fuera del campo los estudios tengo ahí otras cosas que estoy planeando futuro entonces ese coraje que tenía o esa impotencia de querer cambiar la situación la convertía la hice a mi favor y ahora te digo ahora que estando en el primer equipo es diferente ahora me estoy entrenando muy bien me siento muy bien bueno ahora no he jugado los últimos partidos pero yo sé que esto va a cambiar la temporada también están a determinar para nosotros y estoy seguro que todo lo que he trabajado mentalmente deportivamente futbolísticamente este me va a ayudar mucho entonces estoy tranquilo en ese aspecto estoy muy feliz sobre todo porque la situación cambió entonces no estoy donde quiero estar pero estoy tranquilo porque sé que va a llegar las ofertas del fútbol mexicano no desagradan agodea pues no ve como un retroceso en su carrera el regresar a la Liga MX donde no pudo debutar con el América antes de salir a Europa con el Porto en 2015 bueno la vez que tuve ahí unas ofertas que al final se trabaron el club también estaba esperando yo obviamente yo estaba buscando salir llegaron ahí unas situaciones que al final por cualquier situación por cualquier razón no se dieran y al final creo que lo mejor que puede haber es una conversación y creo que siempre todo se puede arreglar hablándolo y acá el entrenador los entrenadores los auxiliares se quedaron como entrenadores principales entonces también ellos ellos tuvieron realmente fueron los que me buscaron para 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 volver al equipo dada la situación que se estaba jugando todavía un poco pero ya estamos un poco un poco mejor que se estaba jugando el descenso entonces era conveniente para todos ayudaba para volver a jugar para tener ritmo de juego para volver a mi nivel y obviamente que yo con toda la actitud y con todo el profesionalismo para también intentar ayudar al club salir de la de la mala de la mala situación hubo puertas de México y tuve también aquí en Bélgica fueron las las concretas por cuestiones de tiempos o cuestiones de de lo que sea ya no se pudieron dar si yo honestamente no le veo ninguna contra volver a México jugar y me mostraré ahí también yo sé que en México sería a mí me gustaría mucho estar a los ojos de todo el mundo que cada fin de semana viera jugar a Omar Govea que se conozca un poco más de mí ya que haya gente o que no guste está muy bien pero me gustaría muchísimo darme a conocer no es mi idea principal pero no desperto nada un poco más del mundo algo más de mí tocar no es lo más como la con лич Lacicose Sea el ار y y hate Конечно si